Aquí estamos nuevamente en la revista ecológica VIP y aquí estoy acompañada de mi compañera Nani y una invitada muy especial, ella es la doctora Vanessa Sanabria, especialista en adolescentes y gínicos tetra, bienvenida doctora. Hola, buenos días, feliz día, estoy contentísima de estar nuevamente en la revista ecológica VIP y agradezco muchísimo esta invitación y porque estamos aquí, estamos en septiembre, septiembre un mes que nosotros los especialistas en adolescentes trabajamos muchísimo, es un mes de concientización, es un mes de prevención y es un mes donde nosotros queremos llegar a través de los cinco canales sensoriales a todos los adolescentes del estado de Carabó para educarlos y orientarlos porque queremos prevenir, uno, el suicidio que es un problema de salud pública y dos, que el 26 de septiembre se celebra la prevención y concientización del embarazo en adolescentes. Así es, estamos muy emocionadas de tenerla acá nuevamente con nosotros y de hablar un poquito sobre esta problemática que es gigante y que se debería hablar todo el año entero entonces ya vamos a comenzar a profundizar sobre este tema. Mira, tienes toda la razón cuando nosotros prevenimos y concientizamos, no debemos tener un solo mes que haga ruido debemos de hacerlo todo el año, ok? Pero siempre hay un mes que hace ruido, que enamora un mes donde se hacen muchísimas actividades y sobre todo donde se une un equipo multidisciplinario donde todos los que estén preparados y los que se quieran preparar están completamente invitados para prevenir para educar, para concientizar y para eliminar esos factores de riesgo que son tan importantes y que rodean a los adolescentes. ¿Conocen algunos de esos factores de riesgo? Tú eres mamá de adolescentes Bueno, realmente considero como mamá, verdad, que uno de los factores de riesgo son las redes sociales La globalización es importantísimo y cuando yo hablo de la globalización hablo de los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación son excelentes pero nosotros tenemos que enseñar y educar a nuestros hijos para saber cuál es el uso ideal porque no todo lo que se dice ahí es la verdad. Es cierto. Es correcto. Hay que como padres considero que tenemos que estar muy atentos a lo que ven nuestros hijos y filtrar, perdón, de alguna manera esa información. Mira, hay algo bien importante que yo le digo a todos los padres y representantes y lo hago grandísimo en mis campañas. Cuando nosotros como representantes nos dormimos se tienen que dormir las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo estoy durmiendo y mi adolescente puede estar grabándose en cualquier conducta inadecuada y al amanecer esa conducta está rodando por todas las redes sociales y esa presión social es uno de los principales factores de riesgo para tomar una decisión inadecuada como es yo voy a terminar con mi vida porque esto se fue de las manos. Entonces es importante, importantísimo como representante ver, supervisar. Hay muchísimas aplicaciones donde si tú te duermes, se duermen las aplicaciones contigo para que el internet no funcione en casa. Creo que es importante las redes sociales, las películas, cualquier contenido que esté al alcance porque ahorita las redes sociales y el contenido audiovisual está al alcance de todos. Pero antes que uno tenía que ir a comprar la película, el CD, el DVD, no, ahorita la descargas, la ves en YouTube, la ves en Netflix, no necesitas una restricción, nada. Entonces también es importante eso que tú dices, enlazar, vamos a enlazar medios de comunicación, suicidio, prevención, embarazo en adolescente. ¿Cómo se enlaza todo esto? Importantísimo. Todo lo que nosotros vemos, comemos, oímos, olemos y palpamos se nos queda. Una mentira que se repite mil veces se convierte en una verdad. Entonces nosotros en este mes queremos no decir mentiras, sino decir verdad. Nuestros adolescentes se suicidan, nuestros adolescentes se están embarazando a la edad de 12, incluso hasta de 10 años de edad, que son estadísticas que a veces no pueden salir a la luz pública. Pero eso está sucediendo, no son películas de terror, es la realidad. Venezuela desde hace 5 años lideriza y ocupa el primer y segundo lugar de embarazo a un adolescente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo prevenimos? Educando, orientando. Exactamente. Así es. Me parece, doctora, que esa parte de educación es muy importante. Sobre todo hacer campañas comunitarias para poder llegar a esas zonas más vulnerables, digámoslo así. ¿Cómo lo hacemos? A través de esto, de los medios de comunicación. Todos los que se quieran sumar, televisión, radio, canal de YouTube, todos están cordialmente invitados para que hagan una invitación. No solamente a la doctora Vanessa Sanabria como especialista en adolescente en Carabobo, sino a todas las personas con un equipo multidisciplinario que estén preparados para educar, para orientar. Y no solo al adolescente, al docente, al padre, al representante, para que todos hablemos el mismo idioma. Para que todos, indiferentemente como sea mi familia, abierta, cerrada, religiosa, restrictiva, hablemos de educación sexual. Porque en mi consulta llegan padres y representantes, doctora, porque mi hija sabe que viene por la cigüeña. ¿Qué opinas tú de eso? Es una familia completamente cerrada, que no ha roto el silencio. Para hablar y educar de métodos anticonceptivos, de prevención, porque en la prevención está la clave. Y yo considero, doctora, que más allá del embarazo también se está viendo mucho y es importante acotarlo en este programa las enfermedades de transmisión sexual. Repunte de enfermedades de transmisión sexual que habían desaparecido. Cuando yo me gradué de ginecólogos tetra hace más o menos 16 años, las mujeres se les hacía diagnóstico de cáncer de cuello uterino a los 50 años. Hemos tenido adolescentes con 15 y 16 años que ya se les ha hecho un diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Promiscuidad, infecciones, vivir una vida apresurada es el sinónimo de todo esto que está ocurriendo. Es increíble. Y ¿cómo nos damos cuenta o cómo prevenimos esto con las conductas? Porque a veces los padres no se centran o no ven directamente a sus hijos y evalúan qué está pasando, por qué te sientes mal, quieres hablar conmigo, como comentábamos, lo de explicar las relaciones sexuales, que es un tema importante porque sí, lo explicamos, lo evitamos y lo conocemos. ¿Cómo llegamos a ese tema? Mira, ¿cómo llegamos al punto de educar, de concientizar, de saber qué es lo que está pasando, de hacer un diagnóstico precoz para saber si mi hijo... Yo le digo a todos los padres, e incluso también te lo digo a ti, que mi hijo es otra persona de la puerta de la casa para afuera. Los adolescentes, por su edad, tienen un síndrome normal, tienen un conjunto de signos y síntomas, omnipotencia, rebeldía, contradicción, fantasía, mitomanía, incluso hasta homosexualidad. Y nosotros, dentro del mundo de la adolescencia, tenemos que tratarlo como si esto estuviera pasando normal, hasta cierto límite. Esa es la habilidad emocional, estoy feliz, estoy contento y pum, te cierran la puerta, padres afuera, no quiero hablar y pasó un minuto y salieron muy sonrientes, ¿qué es lo que está pasando? No, ellos no están locos, esos son sus cambios hormonales, sus hormonas están embravecidas, pero todo hasta cierto límite. Y aquí lo que tenemos es que detectar precozmente, dependiendo de cómo es mi familia, para yo poder buscar la ayuda especializada, porque no todo está en los medios de comunicación y en las redes sociales, todo lo que está allí no es cierto. Hay que tener muchísimo cuidado cómo orientamos, cómo educamos y cómo interpretamos esa información. Sí, sobre todo, doctora, lo he visto mucho y tengo mucho cuidado con eso con respecto a mi hija, porque yo pienso que la mejor prevención es la de conversar diariamente con los hijos, más allá de crearle patrones rígidos o crear esas distancias con los adolescentes, yo mamá de dos, un varón y una hembra, es sentarse con ellos, entenderles esas rebeldías, entenderles esos cambios hormonales y guiarlos. Palabra clave, mamá de adolescente hembra, mamá de adolescente varón. Son muy distintos, doctora. Son muy distintos, pero la responsabilidad es la misma. Es correcto. Ambos tienen los mismos factores de riesgo. Yo siempre digo, esa mamá matriarca, matrona, mamá gallina, es mi hijo, yo lo tengo en la calle y bueno, si yo llevo una niña, esa es su responsabilidad. Aquí la responsabilidad es de dos. Es correcto, porque precisamente yo hablo de eso con mi hijo, que yo le digo que tiene que tratar a las adolescentes como unas damas, que tiene que respetarla, que esa niña no puede dañarla, porque eso genera consecuencias y que no es nada más porque en un embarazo no deseado corre riesgo tanto la niña que se embaraza como el muchachito que la embarazó. Entonces le digo, usted tiene que pensar en estudiar, en prepararse. Proyecto de vida. Todo tiene su momento y su tiempo. Si te apresuras, ¿qué gana? Yo siempre le digo, los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y en el arte de la reproducción entra la sexualidad. Y por allí pasamos todas las etapas de la vida. Espera tu momento porque te va a tocar. Y eso es lo más importante, prevenir. Así es. Bueno, doctora. Queremos una reflexión final. ¿Qué nos podemos llevar? ¿Qué le podemos dejar a nuestros televidentes? Le podemos decir a nuestros padres, representantes, docentes y a la comunidad en general del Estado Carabobo que estamos aquí para educar, para orientar, que formemos un equipo multidisciplinario, que reconozcas tu problema a tiempo, que hables, que la comunicación no tiene precio. Y si hablamos y si comunicamos, vamos a hacer muchísimo por nuestros adolescentes. Y queremos comunicar además, Nani, a toda esa audiencia del Estado Carabobo que próximamente volverá la doctora Vanessa acá por la ecorevista VIP con su programa SOS Adolescentes. Sí, es un placer que tenemos una nueva temporada por problemas de salud. SOS Adolescentes salió del aire. Pero estamos aquí y queremos regresar para educar, para orientar, para concientizar, no solamente acerca del embarazo adolescente, no del embarazo, sino también de la prevención, de la educación, de tantos temas que afectan a los adolescentes. Y vamos a estar aquí a través de SOS Adolescentes con la doctora Vanessa Sanabria. Una vez lo dije, estaremos aquí hasta que Dios nos los permita. Y si tenemos la oportunidad de llegar a través de las cámaras de cohesión, pues lo podemos hacer. Así es, doctora. Bueno, compártanos por favor sus redes sociales. Arroba Gineco Glamur, soy la doctora Vanessa Sanabria, SOS Adolescente. Adolescente en el Estado Carabobo. Y tú, Nani, compártanos tus redes también. Arroba Nani Lozada. Y yo, arroba Bigme Oficial 11. Bueno, mis amados, este maravilloso segmento ha llegado a su final, pero ojo, momentáneamente, porque como ya les dijimos, vienen más programas con la doctora Vanessa. Así es. Chao, chao. Gracias. Un universo de bendiciones. Gracias.